... Una frase del jugador Rival, han sido superiores que no se han demostrado el resultado. ¿Y lo entiende todo? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, especialmente la segunda parte. Creo que hemos visto el típico partido que vemos en el Collao, donde durante la primera parte parece que está todo un poquito más igualado, pero luego nosotros la segunda parte, el ritmo que implantamos, los rivales lo terminan pagando. Creo que nosotros hemos visto muchas veces este partido con una diferencia y un matiz muy importante para mí, y es que enfrente había un auténtico equipazo, lo cual viene todavía a darle más valor, más fuerza a lo que nosotros estamos haciendo, no solo el día de hoy, sino durante toda la temporada. Que nosotros le llevemos 10 puntos de ventaja a un equipo como este, yo creo que habla muy mucho de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, un poco agridulce por el tema de que solo conseguimos un punto, pero muy contentos, muy satisfechos de la gran primera vuelta que hemos hecho. ¿Y a lo primero, Oscar? ¿Cómo está que ha pasado? Pues ha ido al hospital a ver al final lo que tiene. Yo creo que hoy hemos visto ese gran Oscar del principio de temporada. Creo que ha hecho un partido de otra categoría, un partido espectacular, en una posición indetectable, una complicidad con Juli, de las que pagas una entrada solo para ver eso. Ha habido tres o cuatro acciones individuales de uno y otro en la que dices, joder, esto ojalá lo viéramos todas las semanas, ¿no? Y ha sido una pena. Al final lo han cazado. Curiosamente ha sido con David Torres, ha bajado a defender David una acción y suelen pasar este tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad es que hoy ha hecho un partido tremendo, tremendo. Míster, estaba viendo atentamente y buscaba en el panel de patrocinadores que tienen ustedes y no veo ninguna clínica dental. Digo por la forma en que muerden ustedes. Bueno, a ver, es que nuestra afición en nuestro campo requiere lo que hacemos. Ya lo habéis visto, ya lo habéis disfrutado. Bueno, vosotros en vuestro caso lo habéis sufrido, ¿no? Pero nosotros lo hemos disfrutado, ¿no? Nosotros nos hemos ido al descanso sabiendo que nos habían hecho dos goles en dos acciones puntuales, en dos acciones a balón parado, que el 1-2 no reflejaba lo que había pasado en la primera parte, porque más allá de la igualdad, el peso lo habíamos llevado nosotros. Los primeros 20-25 minutos de la primera parte hemos sido nosotros muy superiores a ellos, mucha presencia en área rival, pero es verdad que ante estos equipos el margen de error es mucho más pequeño que contra el resto de la categoría, ¿no? Entonces, si en otros partidos concedes un poquito y te perdonan, en este partido no puedes conceder ni ese poquito. Eso nos tiene que servir a nosotros para aprender de cara a lo que está por venir, ¿no? Pero es verdad que hemos llegado al descanso y sabíamos que teníamos que seguir, porque sabíamos que es muy difícil seguirnos el ritmo y que nuestra afición iba a meter ese plus. Y lo de la segunda parte se ha visto. Ha habido ese plus, ese llegar, esa avalancha, que el rival no sabe muy bien cómo quitársela de encima. Y la pena ha sido, pues, que no hemos conseguido el empate un poquito antes y haber tenido algo más de respiro para haber hecho el tercero. Hoy, como medio de comunicación que sigue la campaña del Intercity, indudablemente lo hemos sufrido al Alcoyano, pero como amantes del fútbol y amantes del deporte, hemos disfrutado de un espectáculo que fue, comentaba recién con los amigos y compañeros periodistas de Alcoy, tenía que ser en Alcoy, donde está una de las mejores cabalgatas de las Reyes, que los Reyes nos hagan el regalo por anticipado de este espectáculo, de este partido intenso, vibrante, que nos han regalado el Alcoyano y el Intercity. Sí, yo tengo la misma sensación, por momento de que se estaba, incluso antes de empezar el partido, cuando veía a los jugadores que estaban calentando de los dos equipos en el tapete, se veía que probablemente íbamos a ver un partido de una categoría superior, y es lo que ha pasado, en los partidos de categoría superior tú tienes que estar los 95 minutos al máximo y no cometer ningún error, ni un equipo ni el otro. Y nosotros creo que hemos pagado en exceso simplemente esos dos errores, pero durante el resto del partido creo que hemos estado muy bien, muy intensos, muy dominadores. Entonces, es el segundo clasificado y no se ha diferenciado, por lo menos aquí quiero decir, de otros equipos que han venido y que al final también los hemos sometido. Entonces yo por ahí, como decía antes, sobre todo estoy valorando mucho esta primera vuelta que hemos hecho, porque viendo el gran segundo clasificado que hay, como es el Intercity, ver dónde estamos nosotros también. ¿Qué nota le pondrías a esta primera vuelta? Bueno, no le voy a poner un 10, lógicamente ni siquiera le voy a poner un sobresaliente porque soy muy exigente, pero sí que le pongo un notable altísimo rayando el 9. Yo sigo siendo exigente y también te digo la verdad, vale el título honorífico de ser campeón de invierno, al final a todos nos gusta, pero yo lo que quiero es meterme en play-off y el ascenso, que es para lo que estamos aquí. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir corrigiendo errores, tenemos que seguir siendo ambiciosos, tenemos que cubrirnos en aquellos aspectos en los que en un play-off nos puede dejar fuera y partidos como el de hoy son de los que esos 10 minutos tenemos que aprender también. Orgullosos siempre de lo que estamos haciendo, valorando en su justa medida lo que estamos haciendo, pero sin perder de vista que nosotros para lo que estamos es para lo que tengan que venir en mayo o junio. ¿Qué opinión es positiva? ¿En esta reunión de esta reunión? ¿En esta reunión de la reunión? A ver, por un lado yo creo que hemos recuperado la conexión con la afición y creo que eso es muy importante, ¿no? El espectáculo que se ha vivido aquí es muy satisfactorio en el plano de que la gente vea su equipo y le gusta lo que ve en el terreno del juego, ¿no? En el aspecto puramente deportivo a mí me encanta cómo competimos, me encanta el fútbol vertical que hacemos, me encanta la cantidad de veces que recuperamos balón cerca en el área rival, cómo el equipo quiere ir a más, cómo entras al vestuario ante un equipazo como este y estás cabreado a pesar de la primera parte que has hecho, eso demuestra el carácter que tiene el equipo, por no hablar de la testiculina que tiene este equipo, ¿no? Jugadores que tienen una trayectoria en el fútbol profesional de escándalo y que entran al descanso y se suben por las paredes, ¿no? Eso es lo más positivo y eso lo tenemos que mantener hasta el final porque yo creo que es una de las características de este equipo. ¿Negativo? Porque tenéis muchas veces que os comentáis, ¿ha pasado algo? Sí, no creo que hayamos tenido mucho a lo largo de la temporada, lo negativo es que nosotros tenemos que controlar el ritmo del partido que más nos interese a nosotros, sobre todo fuera de casa ha habido partido donde el rival nos ha sacado un poco de nuestras casillas y no hemos tenido ritmo de juego y yo creo que ha pasado un poquito eso a partir del primer gol nuestro en la primera parte, ¿no? Nosotros teníamos que haber seguido marcando el ritmo del partido, lo que más nos interesara a nosotros y ahí nos ha costado un poquito. José García, el que se ha habilitado desde otro campo, ¿no? Cuando habéis pegado un poco el norte, ¿no? Bueno, pero yo creo que ha sido consecuencia de que no hemos sido contundentes porque nosotros, ellos estaban intentando sacarnos, digamos, intentando jugar el balón en corto para sacarnos, para enviar en largo y cuando enviaban en largo no éramos contundentes en los despejes y entonces prácticamente todos caían en la zona de influencia de José, ¿no? Un buen despeje contundente, un buen balón orientado en un buen despeje a banda, él no hubiera tenido tanta participación, ¿no? Aparte tengo que decir que él es un jugador que va a todas y si además tiene la suerte o la fortuna que las tres primeras no le sacan amarillas, pues puede seguir yendo a todas, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el conjunto, en el global, hemos hecho un trabajo muy bueno, muy positivo. ¿Hemos visto el partido que usted soñó, que usted pensó, que usted tenía en la cabeza antes de que el árbitro cancionara el Silvato por primera vez? Muy parecido, pero más cerrado en goles, no tanto goles. Nosotros no concedemos esos tipos de goles en acciones a balón parado, no recuerdo cuando fue la última vez que nos hicieron un gol en una acción a balón parado. De hecho, no sé si nos habían hecho algún gol en una acción a balón parado, yo creo que no, ¿verdad? Vosotros que estáis... Entonces, no lo esperábamos, pero se ha visto claramente que, claro, el nivel del equipo que tienes enfrente no puede darse margen de error, porque el córner que ha puesto Christian, creo que ha sido, iba al sitio donde tenía que ir y el rematador ha llegado donde tenía que ir, ¿no? ¿Y el cambio que has hecho al final? Bueno, todavía quedaba una media hora cuando se acababa con el que acogéis por el gobierno de Artex, prácticamente habéis acabado con tres defensas, que más me gustaba... Claro, esa era la idea. Porque al final, cuando te vuelcas tanto, el miedo que yo podía tener era que ellos nos engancharan también a alguna contra y por eso hemos aguantado a Diakite ahí. Pero antes del cambio de Óscar, si os dais cuenta, yo ya tenía preparado a Fran Machado, íbamos a masa por el partido, iba a quitar a Diakite para meter a Fran por dentro y a ver qué pasaba, porque yo creo que realmente la situación que tenemos en la clasificación nos permite incluso hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, luego el cambio ha querido... La lesión nos ha obligado a que el cambio fuera ese. Y el último es Paul Frank y con el antísimo. Sí, muy bien, muy bien. Se va muy cabreado, ¿eh? Se va muy cabreado porque ha tenido una acción muy clara. Me dice que la máscara le ha molestado bastante. Es verdad que hasta que no tiene el balón muy encima no puede verlo, ¿no? En una situación normal, habitual, esa la enchufa seguro. Muy bien, gracias, chicos.